Quisiera verte contento en la peda Quisiera verte sonriendo sin pena Porque no sientes lo mismo que ellos Porque eres siempre quien se va primero ¿Qué pasó ayer? ¿Qué dejaste atrás? ¿Por qué duele más verte otra vez? Deja de pensar, nada va a cambiar Si sigues igual, baila hasta brincar Siente más y olvida lo que hiciste aquellos años Y recuerda que ahora te escuchas ya en todos lados Siente más, no olvides lo que antes tú decías Mira a todos tus compilas que ha pasado con tu vida Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa cuando no puedes ni hablar? Voltea hacia un lado pa' ir y simula Me mata lo que tú piensas callado Y ni siquiera podrías intentarlo ¿Qué pasó ayer? ¿Qué dejaste atrás? Es porque duele más verte otra vez Deja de pensar, nada va a cambiar Si sigues igual, baila hasta brincar Siente más y olvida lo que hiciste aquellos años Y recuerda que ahora te escuchas ya en todos lados Siente más, no olvides lo que antes tú decías Mira a todos tus compilas que ha pasado con tu vida ¿Por qué me recuerdas constante? Que todo ha cambiado en tus días ¿Por qué no aceptas la parte? Que ya no es el mismo de antes Y siente lo mismo que todos No puedas controlarlo en todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!